Estamos de vuelta con más información acá en TN23, gracias por su sintonía, nos vamos a referir acerca de la temporada de ciclones que continúa en nuestro país, a continuación le informamos. Gracias en estudio, es que efectivamente durante los últimos días hemos percibido condiciones más secas a nivel nacional, sin embargo también es importante establecer que hasta el momento las autoridades no han dado punto final al tema de las lluvias, es por ello que hoy llegamos a Incibume para conocer cuáles son las condiciones, en qué momento finalmente termina la temporada lluviosa y también la temporada de huracanes, don César George nos acompaña para que nos pueda ampliar mayores detalles. En los últimos días las lluvias han disminuido especialmente en regiones del sur y centro del país, donde prácticamente estamos entrando a lo que es la época seca, sin embargo por las anomalías que hemos mantenido durante este año es importante tomar precaución que no se descartan algunos eventos aislados de lluvia, durante estos meses de diciembre y enero, sin embargo es importante tomar en cuenta que oficialmente la temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre, sin embargo nosotros nos mantenemos a la expectativa de un monitoreo constante por cualquier sistema que algunos años se ha formado fuera de fechas. Tenemos conocimiento el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país, no tienen una época seca definida, por lo tanto con el acercamiento de frentes fríos las lluvias continúan durante el resto del año, por lo menos hasta el mes de febrero. En cuanto a frío, mucha precaución, los departamentos más fríos, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, parte de Sololá, donde hemos estado amaneciendo con temperaturas mínimas de 0 a 2 grados, pronosticando para diciembre y enero temperaturas entre menos 7 y menos 5 grados para el altiplano occidental y para la ciudad capital temperaturas mínimas de 7 a 9 grados. Gracias, don César George, por estos detalles, en la información, por supuesto, es información que usted debe tomar en cuenta para también abrigarse mejor, cuidarse mejor y sobre todo a aquellas personas que están en los extremos de la vida para resguardar la salud de cada una de las personas. Así que es parte de la ampliación informativa que tenemos al momento en Cámara de Bullying. Regresamos con ustedes.